Música Ubicado en el corazón de San Salvador, encontramos al emblemático centro histórico. El circuito de historia urbana permite conocer lugares con historia y experimentar la cultura viva de la ciudad capital. Música Un sitio muy popular para turistas nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de una tarde tranquila. Música Caminando entre históricos edificios y disfrutando de mucha diversidad gastronómica. Música Muchos son los espacios donde compartir y uno de ellos es Típicos Mimita, ubicada a un costado del Teatro Nacional. Música Aquí encontramos la Casa de los Típicos Salvadoreños. Aquí en Típicos Mimita nos ofrecen desde nuégados, enchiladas, variedad de productos en miel y las infaltables pupusas, entre tradicionales y variedades. Música Todos los Típicos Salvadoreños que usted busca no va a tener que irse para otro departamento, para otro lugar. Tiene que estar acá, tiene que venir acá al centro de San Salvador. Típicos Mimita, tenemos Torrejas, ahora que estamos en esta Semana Santa. Si usted viene del extranjero, véngase porque tenemos Torrejas, tenemos Chilate, tenemos Ayote en miel, tenemos Jocotes en miel y todos los típicos habidos y por haber en El Salvador los tenemos. Y por supuesto no pueden faltar las pupusas, las pupusas de arroz, las pupusas de maíz, de frijol, de frijol con chicharrón y tenemos la pupusa especial que es la pupusa del amor. ¿Cuál es esa pupusa? Es una pupusa con una receta secreta. Le esperamos acá en Típicos Mimita, véngase. Estamos justamente esquina opuesta al Teatro Nacional, acá en el Centro Histórico. Le esperamos y va a ser muy bienvenido y muy bien atendido acá en Típicos Mimita. Música Ahora le llevamos a conocer Lero Lero Café. Este es un sitio donde compartir las mejores experiencias mientras disfruta de un espacio lleno de historia y mucha lectura. El lugar está ubicado en la terraza de un antiguo banco y es justamente en esa terraza donde diariamente llegan muchos curiosos para poder tener un espacio ameno, ya sea en compañía o disfrutando de una buena lectura. Música Le comento que este lugar posee una gran variedad de libros los cuales están a su disposición. Música Desde la terraza también se puede obtener una increíble vista hacia los diferentes edificios de los alrededores y disfrutar de un lindo atardecer. Música En Lero Lero Café encontramos un salón que nos lleva a través del tiempo. La ambientación del lugar hace que parezca del siglo pasado. Música Además disfrutamos de la especialidad de la casa, la hamburguesa bruja. Música Fuerza limonada con hierbabuena y fuera de eso tenemos los capuchinos, frappuccinos y todo eso. Vamos de lunes a domingo. De lunes a domingo y de lunes a jueves de 12 al mediodía a las 8 de la noche. Viernes a domingo, de 12 al mediodía a las 9 de la noche. Yo invito tanto a las personas extranjeras como a nosotros los nacionales del país, o sea, en cierta manera que vengan, visiten todo el centro histórico y una recomendación pues que nos visiten especialmente a Lero Lero, pues nosotros les vamos a dar un servicio pues que de pronto pues yo estoy seguro de que no va a ser la primera y última vez que nos van a visitar porque nosotros nos desempeñamos, aparte de lo que nosotros ofrecemos, también el servicio que nosotros desempeñamos, fuera de eso también el lugar, que es un edificio también que tiene un historial, tiene un historial, va, tiene un historial de básicamente unos 75 a 80 años que la gente puede disfrutar, va. Deliciosos platillos, mucha historia y cultura es lo que encontramos cuando visitamos el Centro Histórico de San Salvador. Esperamos que se anime y pueda visitarlo pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.